El conflicto empieza partiendo de que nosotros, por ejemplo, mis padres tienen nacionalidad española, mi padre que en paz descanse también tenía nacionalidad española, quiere decir que el conflicto viene de mucho más atrás que nosotros éramos la provincia 53 de España y entonces realmente en el 75 cuando España se retira en vez de, por otras cuestiones, en vez de dejarle la autonomía al pueblo saharaui lo que hizo fue hacer un tripartista con Mauritania y con Marruecos y España quedaba administrativamente hasta el momento de hoy, hasta la actualidad, sigue siendo la potencia administrativa de lo que es la tierra del pueblo saharaui, lo que es el Sahara Occidental. Entonces el conflicto empieza de ahí, que ellos se retiran dejando a Hassan II en aquel tiempo hacer la marcha verde porque ha bajado todos los marroquíes con la marcha verde para ocupar realmente el Sahara Occidental. Es verdad que Mauritania estuvo cuatro o cinco años y nada más se retira del sur, que es donde ahora si te fijas hay una zona que es la zona liberada de unos dos mil y pico kilómetros, que es la zona donde están los militares del Frente Polisario y queda la otra parte que estaba ocupada con la ocupación marroquí. Y el conflicto empieza de ahí del 75 que mucha gente, muchos saharaui han dicho yo me quedo aquí en mi casa porque yo no voy a ningún sitio y la otra parte que dijo yo no quiero estar bajo la ocupación marroquí y son la gente que han emigrado caminando hasta llegar al sur de Argelia, que en aquel tiempo Hawarí Boumediene es el líder argelino, le ha dado un cobijo y una protección internacional en aquel tiempo porque si no era, yo creo que si no es por él, Marroco lo hubiera como eliminado. Pero yo creo que el conflicto en sí empieza el 75 cuando España se retira. Pues precisamente el estado de guerra se declara después de que el Sahara Occidental ha sido ocupada y llevamos 45 años en un campamento refugiado viviendo de la ayuda humanitaria y del 91 prácticamente se hizo un firmado de alto del fuego con Marruecos bajo la supervisión de Naciones Unidas. Entonces se prometió un referendo donde el pueblo saharaui pueda votar y de ahí del 91 hasta ahora llevamos 29 años esperando que este referendo se puede poner en marcha. Entonces cada un año o dos años se vuelve a rectificar, Naciones Unidas dice que da un año más o dos años más. Entonces lo que es el pueblo saharaui ya estaba, que no aguantaba más en un desierto inhóspito y hay que acordar también que la población saharaui está dividida. Una parte está en los campamentos refugiados y la otra parte está en los territorios ocupados por Marruecos, donde están violados los derechos humanos diariamente. Entonces yo creo que el pueblo ha dicho, son muchos años y han visto que una oportunidad que los jóvenes que han cerrado la brecha ilegal de lo que es el Gargarat, que hace comunicación con Mauritania, y los jóvenes en principio lo han sido muy pocos, pero después las personas en los campamentos lo vieron como una oportunidad de presionar a Naciones Unidas para tomar una decisión. ¿Qué pasa? Que en esa zona realmente no pueden ver marroquí ni del Frente Policario ni de Marruecos. Entonces al salir la fuerza de ocupación, los militares marroquí salieron para disuasar, disuasar las personas que estaban manifestándose, pero como son civiles, claro, si tú sacas militar en una zona donde supuestamente hay un tratado que hay un alto del fuego, estás invadiendo realmente un territorio que ni está supervisado por Naciones Unidas. Entonces ahí el Policario ha contestado y ha respondido protegiendo a los civiles, pero es evidente también que si no lo hubiera hecho, lo que es el Frente Policario, la población saharaui se hubiera rebotado contra los propios dirigentes de su partido. Sí, es evidente que la fuerza mayor que tiene esa decisión la tiene Francia, porque Francia es el aliado número uno del Estado marroquí y tiene un veto y además tiene presión en la Unión Europea y ya también España tiene sus intereses, porque no hay que olvidar que está el fosfato, las grandes superficies de pesca que hay en el territorio saharaui, que es Dagla, donde se saca el pulpo, y hay muchas empresas, ya no sean españolas, sino de la Comunión Europea, que están ahí explotando los recursos naturales. Entonces yo creo que como presión Marruecos siempre tiene estos recursos naturales para decir, bueno, si ustedes no me apoyan, yo puedo cortar el grifo. Y no hay que olvidar también que tiene otra cosa que es más contundente que eso, que es el flujo migratorio. Entonces, y si alguien tiene un poco de razón, cada vez que sale el tema del Sahara, se abre un grifo, que bueno, ya vemos cómo ha estado Canarias en una semana, ha entrado 2.360 personas, lo que no ha entrado todo el 2019. Entonces yo creo que siempre juegan con una presión, pero no solamente para España, sino toda la Comunidad Europea, porque al final España no deja de ser el paso donde realmente ellos presionan. Para nosotros, por ejemplo, algo ha pasado, y creo que algo va a pasar, porque ya el pueblo, por lo menos, una cosa es que la decisión la hubieran tomado los del Frente Policario, pero ahora la decisión la ha tomado el pueblo. Entonces, para que el pueblo vuelva al estado, digamos que no sea el estado de guerra, tiene que haber una solución muy clara y que esté condicionada realmente que las Naciones Unidas van a cumplir con el mandato del referéndum. Porque si no es así, yo creo que la población saharaui ya atrás no quieren volver, porque muchos no quieren morir en una hamada, en un hospital donde el verano llega a 47, 48 grados. Sí, yo creo que sí, porque también yo te digo, yo vi a mi padre morir, vi a mi abuelo morir en la hamada, entonces yo creo que me atrevo a decir que es una situación que es el pensamiento de todo, ya yo estoy saliendo cruces de la joventud, todavía me considero joven, pero yo tengo ya una edad que ya no soy tan joven. Pero es verdad que también ahora mismo, los jóvenes que están en los campamentos, que no ven una solución laboral, no hay nada. Imagínate, vives de la ayuda humanitaria y ves a tu familia morirse en un campamento, sin ningún, por ejemplo, sin ninguna oportunidad de trabajo, sin el bienestar incluso, porque solamente no solo trabajo, sino tener el bienestar y saber que tú tienes una tierra donde hay mar y nunca hay gente que ha nacido en la hamada y nunca vio mar en su vida. Y es curioso porque si tú dices, yo soy de Villa Cisnero, que es Dajla, pero mis padres son de ahí, pero yo nunca he visto el mar y ahora tengo 44, 45. Claro, hay mucha gente que no tiene el privilegio que teníamos nosotros en aquel tiempo, que fuimos a Cuba o lo que han ido en otros países a estudiar. Hay gente que nació ahí, no tuvieron la fortuna de salir fuera y están ahí, que ahora tienes 43, 42 años, lo ves como una solución. Incluso dices, prefiero morir que estar ahí y igualmente voy a morir. Entonces, que muera por una causa, en vez de morir, enfermo, porque en un campamento de refugio, depende de qué enfermedad te coge, puede ser que seguramente muera, porque no hay médicos especializados, o sí que hay médicos especializados, pero no hay hospitales aptos para hacer, por ejemplo, unas intervenciones currúrgicas de grandes dimensiones. Pues se vive muy mal, porque la verdad que es como una mezcla de sentimientos, porque tú dices, bueno, yo nunca he llevado un fusil en mi vida, pero también yo creo que mi pueblo me necesita. Entonces, a veces también dices, bueno, yo soy pacífico, a lo mejor hago desde aquí y desde llegar a más gente a través de manifestaciones, a través de charlas, a través de reivindicar lo que es el derecho del pueblo saharaui, pero hay otra parte que, por ejemplo, yo estoy casado con una chica catalana. Entonces, es verdad que como pareja es muy complicado, porque el día de mañana yo creo que si mi pueblo me necesita, yo iría. Incluso el subidón, que ahora mismo me imagino que todo un saharaui tiene un subidón de energía, que después de 45 años estar esperando una solución que no ha habido apoyo así como de nacionalidad, claro, ni de ninguna solución. Yo creo que lo vemos como una solución, aunque no eres hombre de guerra y te gusta la paz, lo ves como una posibilidad. Y no sé, yo la verdad que siento, y a lo mejor digo que si la frontera estuviera abierta, a lo mejor sí que bajaría, porque también no me siento cómodo estando aquí, sabiendo que hay un conflicto y que me incumbe, porque tengo mi familia en los campamentos de refugiados, tengo mi madre, tengo mis hermanos, incluso somos seis y los cinco se han ido ya a sus unidades militares. Pues yo creía que no, pero según mi experiencia, y eso ya es una opinión personal, creo que es la única solución, porque no veo una vía poder apretar y presionar realmente que no sea la salma, porque si es verdad que estamos geográficamente en un punto estratégico, entonces yo creo que si la solución, esperamos algo pacífico, es heavy lo que voy a decir, pero somos tontos, porque después de 45 años que no te hayan dado ni siquiera nada, y lo que pides realmente no es complicado, es un referéndum donde seguramente hay muchos saharaui que pueden votar que quieren ser marroquí, no digo que no, porque al final la decisión de cada individuo no deja de ser una decisión individual, pero creo que es la única, y me atrevo a decir y meter la mano en el fuego, que es la decisión o el pensamiento de la mayoría de los saharauis que no ven una solución que no sea la guerra, sabiendo que la guerra para ambos lados es mala, porque yo tampoco quiero que los marroquíes mueren, porque al final son seres humanos igual que nosotros, dejando ya de que son saharaui y son marroquí, claro que, claro está. Sí, eso está muy bien, si quieren, pero yo creo que al final tendrán que responder ante la historia, y creo que España está no solamente obligada, sino creo que es más beneficioso tener un país que sea un país de apoyo y que tenga una amistad clara, y no un país que siempre está haciendo política de humillación, porque si ves España y Marruecos, nunca han tenido realmente relaciones, siempre ha habido relaciones de chantaje, me das esto, abro el grifo de migración, de migración, no sé, si me hablas del tema del Sahara, yo hablo de lo que es la frontera de Septimilía, siempre ha habido una prisión, pero no ha habido realmente como una relación bilateral entre un país y otro, siempre ha habido un país que siempre juega con cosas que puede realmente chantajear a España, y creo que tarde o temprano, que mucha gente esperaba que este gobierno progresista iba a hacer algo, pero yo creo que todavía necesita mucho para que España se posicione realmente a hacer lo que es su papel, que es descolonizar el Sahara Occidental, yo creo que la población española sí que es verdad que un 70% está con la causa, pero es verdad también que las nuevas generaciones ya no conocen tanto el tema del Sahara, porque no hicieron la mía en Vía Cisnero ni en Layún, las generaciones que la mía, por ejemplo, no lo conoce, los jóvenes y los adultos, digamos, hasta los 40, 50 diría, no conocen con profundidad lo que es el tema del Sahara, como muchos mayores que sí que han estado en el Sahara Occidental cuando todavía era español, entonces se está perdiendo mucho lo que es el apoyo, pero por desconocimiento, porque si yo creo que si la nueva generación empieza a indagar sobre la historia y cogen un papel más fundamental, sí que pueden presionar, ya sea el gobierno progresista o sea un gobierno de derechas, que no sé ni cuál es a veces el mejor, pero bueno. Yo creo que sí, porque yo creo que todos los gobiernos, incluso, ya no solo el PSOE y Podemos, que son de izquierda muy conocida y el PSOE que es de obrero español, que siempre cuando estaba en la oposición, incluso Felipe González que ha bajado los campamentos, le prometió a los Sahrawi que cuando llega arriba, ni siquiera, y ahora lo vemos con Podemos, porque Podemos mucho de los Sahrawi decían, no, no, Felipe González no es como Pablo Iglesias porque es de la izquierda, que es realmente de los, viene de la base del obrero, ha escalado y como activista, ha estado como activista y no va a dejar la causa a Sahrawi, y ya como vemos ahora forma parte del gobierno, pero siempre cuando llegan ahí, yo creo que las grandes empresas, los intereses lo presionan y lo condicionan políticamente, incluso si alguien sabe que ahora hace poco, hace meses, el de Vox ha hablado en el Parlamento del tema del Sahara Occidental, porque en el fondo saben que hay muchos españoles que apoyan lo que es el Sahara Occidental, entonces juegan mucho para coger voto o una mirada más allá, porque tú como votante de un partido siempre dices, mira, por lo menos apoyan esta causa que yo tengo sensibilidad con esta causa, porque tampoco es mentira que muchos niños de vacaciones de paz durante muchísimos años han venido a España, y muchas familias de acogida han tenido niños saharaui como si fueran sus hijos, entonces juegan mucho también con la sensibilidad de las personas, y cuando llegan ahí arriba, porque ya realmente tú no necesitas tanto del voto de la población, y cambias por las grandes empresas y por las políticas, que seguramente te dirán, tú tienes que ir por aquí, y con Marruecos no nos lo toques, porque si no el tema del Sahara es un asunto, un asunto y déjalo aparte que no lo toques. Bueno, eso es muy lógico también, porque no hay que pensar que es verdad que el País Vasco y Cataluña siempre han tenido más relaciones a nivel, no a nivel institucional solamente, porque el País Vasco es verdad que institucionalmente ha apoyado mucho más el pueblo saharaui que el catalán, que el gobierno catalán, pero lo que es la población sí que es un factor evidente, porque los dos pueblos, como el vasco, como el catalán y el pueblo saharaui, lo que piden también es la autodeterminación como pueblo. Sí que es verdad que es curioso, por ejemplo, como Puigdemont y todos los dirigentes de lo que es Cataluña, siempre que ha habido una resolución han votado en contra, que es un poco como inusual, porque es como un saharaui que tú le digas votas y te vota contra la determinación del pueblo catalán. Entonces dices, es ilógico si tú estás reclamando un derecho fundamental de una persona y votas en contra. Por ejemplo, yo nunca entendí cómo Puigdemont en su tiempo ha votado en la votación del gobierno en contra de lo que es una resolución para hacer un referéndum en el Sahara Occidental. Y es como no encajaba realmente. Pero sí, sí tiene que, lo que has dicho tú, que tiene mucho, porque yo creo que tiene mucho en común. Es verdad que también los niños influyen realmente, pero también porque también hay una parte sentimental y esa siempre está presente. Bueno, el de ahora incluso casi es sorprendente que ni el de ahora que se sabe que se ha estallado un conflicto bélico entre el Pulisario y Marruecos y hay muchísima información que respecto a otras cosas, pero respecto al Sahara Occidental y Marruecos hay poca. Entonces yo creo que también Marruecos es muy potente a nivel informático. Tiene unas vías de control informático y de presionar a las grandes, digo grandes, porque siempre hay que ver que las pequeñas siempre es verdad que con el tema del Sahara han sacado el tema siempre que han podido, pero las grandes superficies de comunicación siempre han estado presionadas. La verdad que no sé por qué razón, pero me imagino que seguramente es algo económico. A mí se me escapa porque no soy del mundillo, pero me extraña muchísimo, por ejemplo, la sexta y en su momento ha sacado un poquito, incluso hay muchas como de las televisoras de aquí locales, por ejemplo, que no han sacado el tema. TV3 lo sacó cuando ya se hizo una manifestación aquí frente al consulado y se vio la presión del pueblo catalán que estaba apoyando al Sahara Occidental, a la población.